¿Por qué llevo mi pelo de esta manera? Porque mi pelo es fuerza, es memoria, es herencia africana, las extensiones, las trenzas, cualquiera de los peinados son una forma de expresarnos como mujeres negras porque tenemos múltiples maneras de vernos. En este momento yo ando con mis extensiones y no niego que tengo mi pelo duro, como le dicen en el Pacífico, piruta, el pelo duro o chuto, que aquí se me puede ver naturalmente porque no lo estoy negando y eso no me hace una mujer menos negra y que esté negando mi herencia africana. Estoy en una ciudad que como en el ritmo citadino que exige, exige peinados pues más, no sé cómo decirlo, como más pulcros, que se vean más aceptados en la sociedad, pero por esas razones uno no debe dejar de ser lo que es y pues uno puede expresarse de la manera que uno quiera. Lo que quiero dejar es claro que como uno se sienta cómodo, así debe lucir ante el mundo.